La Fiscalía de Panamá finalizó después de 27 horas el allanamiento a las oficinas de la firma Mossack Fonseca sin conseguir pruebas contundentes de delitos relacionados con el escándalo de Panamá Papers. El fiscal panameño Javier Caraballo descartó por el momento tomar medidas judiciales contra el bufete de abogados al no tener aún elementos que fundamenten la vinculación de Mossack Fonseca con las supuestas operaciones ilícitas reflejadas en los documentos filtrados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Caraballo consideró que la investigación es complicada ya que la mayoría de los archivos obtenidos en la inspección son virtuales y no físicos por lo que serán revisados por el Ministerio Público.